Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo donde viva la paz que brille en el mundo entero para que no existan guerras ni hambre ni pobreza que no haya soledad en Navidad ¡Sí! ¡Fue la playa! 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 Pintaremos una estrella que nos dice que llegó en Navidad Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo Pintaremos una estrella la más hermosa del cielo ¡Fue la playa! ¡Fue la playa! ¡Fue la playa! ¡Fue la playa! ¡Fue la playa!